En 2019, de manos de la showrunner Lauren Smith, llegaría a Netflix la desastrosa adaptación de las desastrosas novelas de Andrés Wachowski. Todo aquel que solo haya visto la primera temporada estará en desacuerdo con esta afirmación, ya que esta adapta de manera bastante fiel según tengo entendido los dos primeros libros, las recopilaciones de historias cortas de Gerardo de Revilla. Para este análisis, así como para todos en este canal, no dispongo del poder de ver el futuro. En el momento de hacer este vídeo lo que ha sido publicado son las dos primeras temporadas de la serie. Espero que en un futuro la gente viendo este vídeo se rasque la cabeza diciendo Netflix serie del brujo… ¡Ah! ¡Fillo de puta! ¡Esa que se canceló! Pero insisto a que tengo que limitarme a lo que tenemos a día de hacer este vídeo. Incluso si la primera temporada adapta fielmente las historias cortas me pareció muy mediocre, como que no intentaba nada y no tenía nada que decir, lo que es curioso porque la estructura narrativa son saltos temporales que parecen perdidos esto. No me dijo absolutamente nada la primera temporada, incluso si me gustaron los actores de Jennifer y Jazz Kier y Enrique Cabida se lo pasaba muy bien haciendo de Gerardo, llegando a extremos en los que no puede contrar su sonrisa de lo bien que se lo pasa. Y aún así, lo siento, pero no me dice nada. No me gusta visualmente, no me gusta cómo están adaptadas las tierras de fantasía del brujer. Tengo constantemente esta sensación de que todo es muy cutre, menos el castillo de Sintra, que lo recuerdo fachero. Esta es la cosa, considero la primera temporada mediocre y por tanto me temo que no tengo mucho que decir. La segunda temporada pegó un giro de 180 grados y rotó del revés para quedar boca abajo y fue en la dirección más opuesta posible a la primera. Si en la primera temporada se adaptaron dos libros, en la segunda no se llegaría siquiera a uno solo. ¿Por qué? Os preguntaréis. La respuesta es sencilla, porque el medio del cine, al igual que el de la literatura, está obviamente elevado hasta un punto que los videojuegos nunca alcanzarán ya que jamás conseguirán comprender fue por dinero. Todas y cada una de las decisiones de la industria del cine son por dinero y en televisión tres cuartos de lo mismo. Lauren Smith dijo, ¿Para qué tener una serie de tres temporadas si puedo tenerla de diez? No es como si existiera una cultura de cancelación de series particularmente en Netflix que el CEO de la compañía canceló Bojack Horseman siendo literalmente su serie favorita. No, estiremos el maldito chicle como hacen el 95% de las malditas series para ganar el máximo dinero posible a costa de la audiencia y luego sorprendámonos cuando la serie se cancele y los pobres desgraciados a los que todavía les gustaba se queden sin cierre de la historia que tantos años llevan siguiendo. Para lograr tan noble hazaña, Lauren optó por el clásico enfoque de las series de tener muchos personajes con líneas argumentales paralelas. Aquí un matiz personal. A mí me gusta la televisión, me he pasado mi adolescencia viendo y hablando sobre series, ¿vale? O sea, esta crítica no viene de un hater como sí me pasa con el cine, pero es que es lo que hay. La televisión consiste en estirar el chicle hasta que no quede historia por contar, solo tiempo por perder. Es tristísimo y yo soy el primero al que le jode. Ya no veo televisión, no la aguanto. Bueno, que la showrunner del brújer básicamente decidió imitar a Juego de Tronos y hacer que todo personaje que hubiera sido ligerísimamente mencionado en los libros en algún instante ahora tendría su arco narrativo. No vaya a ser que contemos la historia que está en los libros, vayamos al grano y consigamos una experiencia más densa y menos una pérdida de tiempo. En fin, el problema de todo esto es que se juntaron el hambre y las ganas de comer, refiriéndome con esto a que el equipo mantuvo el objetivo de adaptar los libros de Sapowski. ¿Cuál es el problema de la segunda temporada y el que aventuro que tendrán el resto de temporadas hasta la inevitable cancelación de la serie, más aún ahora que Netflix casi parece que está en bancarrota y que Henry Cavill ha huido de la serie como si se tratara de la peste? Pues el problema es que la serie tiene que pasar por todos y cada uno de los puntos de los libros, que no son muchos como hemos mencionado antes. El problema es que la serie quiere plantear desvíos, líneas alternativas paralelas a la historia de los libros, pero que en ningún momento y bajo ningún concepto pueden alterar la historia de los libros, lo que significa que, por definición, todas y cada una de las tramas inventadas por la serie no van a ninguna parte, son una pérdida de tiempo. Si has leído los libros, sabrás distinguir entre cosas que están ahí por algo, porque las escribió Andrés, y cosas que sobran, que no van a efectuar ningún tipo de cambio en el mundo. Por ejemplo, cojamos a Francesca Findeberg y a Fringilla Vigo. ¿Quiénes? Me preguntará parte del público que no recuerda las novelas en detalle. ¡Sí, hombre! ¡Francesca Findeberg y Fringilla Vigo! ¿Os acordáis de cuando Francesca Findeberg y Fringilla Vigo tuvieron una subtrama sobre acoger elfos en Syndra y traer un bebé que luego se ha asesinado y los elfos se marchan porque toda esta trama era inventada y estaba terminantemente prohibido que pasara nada en ella? ¿No? ¿Os acordáis? Así porque eso no pasa en los libros. En los libros lo que pasa es que Gerardo va de punto A a punto B por su MacGuffin y nada más. La serie sí es más compleja que los libros, pero su complejidad se basa en tramas que son literalmente capítulos de los Simpsons. Nada de lo que esta serie aporte va a ser mejor que los libros y ya habéis visto la opinión que tengo de ellos. Si estos no tenían razón de existir, mucho menos la serie. Andrés, Laura, con todo el respeto del mundo, vuestras respectivas obras no me parecen muy buenas. No como Thronebreaker, no te pierdas el próximo vídeo. Un abrazo. Chaete. No como Thronebreaker, no te pierdas el próximo vídeo. Un abrazo.